Para mí, Cristo en llanero Señor Jesús, con temor pido perdón si te ofendo Pero siento algo tremendo dentro de mi corazón Que no sé si es un error decir lo que estoy diciendo Porque siendo hombre sin letra tú me hablas y yo te entiendo Leo en la Biblia tu historia, me emociono, me sorprendo Te veo caminar descalzo por caminos polvorientos Tirando una travesía por el paisaje desierto Y en el pozo de Jacob, débil, cansado, sediento Te veo con las multitudes dándole pan al hambriento Te veo siempre haciendo el bien sin descansar un momento Montado a Jerusalén, base en un burro mostrenco Y en una caballeriza se pegó tu nacimiento Por todas estas cualidades, por este comportamiento Me parece que tú eres un hombre del llano adentro Que sabes comer pescado asado en el fuego lento Que sabes con un chaparro sacar ladrones del templo Sabes remar una canoa, sabes reprender los vientos Y sabes llorar con Marta al ver a Lázaro muerto Sabes enfrentar problemas hasta dejarlo resuelto Y si tú me preguntaras quién dices que es el maestro Yo respondería al instante con temor y con respeto Para mí señor tú eres llanero ciento por ciento Le tengo dicho a mi alma, le tengo dicho a mi alma Que en angustia, que en angustia, que en angustia, que en dolores Le tengo dicho a mi alma, le tengo dicho a mi alma Que en angustia, que en dolores Se olvide de las ofensas, se olvide de las ofensas Y recuerde los favores Y así conocerá el mundo, y así conocerá el mundo El amor que une a los hombres Y así conocerá el mundo Quisiera tener en mi alma Quisiera tener en mi alma el perfume de las flores Que entre más golpes reciben, que entre más golpes reciben Más gratos con sus olores Y así olvidar las ofensas, y así olvidar las ofensas y recordar los favores. Música En el Instituto Bíblico, en el Instituto Bíblico, entre jóvenes y niñas, hacía en el devocional, todos como entre familias, solo se veía en el grupo dos caras desconocidas. Con la sonrisa en los labios, con la sonrisa en los labios y tus miradas sencillas, me acerqué por saludarles y darles la bienvenida, cuando les bendí la mano les dije Dios les bendiga. Mucho gusto en conocerles, mucho gusto en conocerles, mi nombre es Eduardo Silva, él me dijo Álvaro Gómez, y esta es mi esposa querida, hemos rendido al Señor nuestro ser y nuestras vidas. Fui músico, cantador, fui músico, cantador de cabaret y de candina, ladrón y marihuanero, comentador de rendillas, pero el amor del Señor cambió el rumbo a nuestra vida. Fui músico, cantador de cabaret y de candina, y hoy queremos pregonar, y hoy queremos pregonar el mensaje de la Biblia y el culto de Dios curso y a la hora de despedida, Dios en forma milagrosa había unido nuestras vidas. Desde ese día en adelante, desde ese día en adelante, a mí nunca se me olvida, han venido pruebas duras, pero en forma muy sencilla el Señor las ha resuelto y nos ha dado la salida. El diablo nos ha sacado, el diablo nos ha sacado, con el orgullo y la envidia siempre ha querido tener nuestras voces divididas, pero el Señor lo reprenda, su malicia está vencida. Porque lo que Dios unió, porque lo que Dios unió, no hay nadie quien lo divida, y aunque el demonio se noce, seguiremos en la fila de los valientes del cielo cantando sus maravillas. Diciendo que Cristo puede, diciendo que Cristo puede salvar las almas perdidas, por su gracia y por su amor, las almas son redimidas. Cristo nos bendijo tanto después de estar en la ruina. Dios me dio mi compañera, Dios me dio mi compañera, y tres criaturas bien lindas, el menorcito es Juan Carlos, el segundo es David Silva, y el mayor lleva mi nombre por llegar como primicia. Dios en el hogar de Álvaro, Dios en el hogar de Álvaro, torno la tristeza en risa, siendo este lindo señora, consigue una hermosa niña, y como si fuera poco, dos varones enseguida. Esa es la clase de Dios, esa es la clase de Dios, que nos presentó la Biblia, y que nos unió en su amor, aquella mañana linda, hemos sido pregoneros en tierras desconocidas. Nuestra voz es la guitarra, nuestra voz es la guitarra, y esos mensajes con rima, han sido de bendición, a muchas almas cautivas, conociendo el gran poder del gran Cristo de la Biblia. Seguiremos predicando, seguiremos predicando hasta el día de su venida, queremos dejar grabado nuestro nombre y nuestra firma, son los moneros de Cristo, Álvaro y Eduardo Silva. Dice en la Biblia que no eres hijo de Dios, hijo de Dios y no has nacido de nuevo, hijo de Dios y no has nacido de nuevo. Dice en la Biblia que no eres hijo de Dios, hijo de Dios y no has nacido de nuevo. Puede que sea religioso como los buenos y conemos, puede que haga buenas obras como la vacía Cordelio, no serás hijo de Dios y no has nacido de nuevo. No te dejes engañar, sacudes tu orgullo necio, permite que envía tu vida el Evangelio del Reino, y vivirás para siempre con los santos en el cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Piensa un instante, si la muerte te sorprende, ay, te sorprende y no te has arrepentido. Piensa un instante, si la muerte te sorprende, ay, te sorprende y no te has arrepentido. El cielo no te conoce, porque no eres renadizo, Cristo quita con tu sangre tus pecados cometidos, y por todas las edades serás tu mejor amigo. El cielo no te conoce, porque no eres renacido, Cristo quita con tu sangre tus pecados cometidos, y por todas las edades serás tu mejor amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! del autor de este universo, es poema y es leyenda de su amor. Está el cielo que es el cielo de los cielos, con bellezas que se ocultan en misterio, que se escapan más allá de la razón. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué linda y señorial se ve la luna, majestuoso y muy galante se ve el mar! La tierra con todos sus habitantes, son testigos de esa eterna realidad. ¡Qué más grande y más sublime que todo eso, es el amor que nos brindó el Padre eterno! Cuando su Hijo dio por esta humanidad, su grandeza la estampó en ese universo, en la tierra, en los mares y en los cielos, puedo ver su gloriosa majestad. Cuando un cristiano está frío, se siente en la última banca, y con una caja de chicles comienza a masca, que masca, se estira, vuelve seco, voltea, voltea, se rasca, con esto quiere decir, esta reunión se alarga. Cuando hay que ofrendar, no ofrenda, cuando hay que cantar, no canta. Critica al predicador, critica las alabanzas, en fin empieza a sentirse como un burro entre la vaca. Se deja crecer el bigote, se deja crecer la barba, hay una tremenda melena que le cobija la espalda. Ya no llega cariñoso, se sienta y a nadie le habla, si lo haces durante el culto para que otros se distraigan. Ahora si es una mujer, es muy poco lo que cambia, ya quiere llegar al culto con un bikinio, con tanga, con un pantalón borrado, con una minifalda, la barriga al aire libre, la cabellera cortada, y como si fuera poco, con las uñas coloradas. Y es difícil distinguir los colores de la cara, es tanta la variación que parecen guacamayas. Volvamos hermano mío al calor de la palabra, tú mi hermana que me oyes, sea una oveja y no una cabra, si cambias a Jesucristo por la novela o la playa, no dudo de que tú vivas una vida fracasada, y tú mi hermano que esperas para raparte esa barba, sea un pierdo, no seas un chivo, que los chivos no te salvan. Gracias por ver el video. Cuando miro la sabana, hay la sabana, con tus paisajes y sueños, con sus ríos y sus cañadas, y sus cañadas, sus lagunas y sus deseos, su fauna, sus habitantes, su folclore tan ingenuo, su costumbre tan innata, su ignorancia de lo eterno, pienso en aquel mandamiento que no dejó el nazareno. De predicar su palabra en vecindarios y pueblo, de llevar a todas partes la gracia de su evangelio, de presentarle a las almas su sangre, único remedio. Por medio de este pasaje, de este pasaje, yo quiero pedirle al cielo, que este glorioso mensaje, glorioso mensaje, se ha llevado hasta mi pueblo. Que allá donde baja el sol, a besarte con el suelo, donde comienza la noche, a extender tu mazo negro, hay muchos que no conocen que Cristo murió por ello. Levanta hombres y mujeres, que renuncien a su sueldo, que impulsados por la fe, sean valientes, milloneros, que sacrifiquen su vida, para el templo de su reino. Te invito a que alces tu voz, a que alces tu voz al compás de mi garganta, y le brindes a mi Dios, ay, a mi Dios este coro en salabaza, taray, 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 no temas decirle a Cristo, no temas decirle a Cristo, yo te amo con toda mi alma, que los cielos se hacen fuertes, que los cielos se hacen fuertes, y los valientes lo arrebatan. David le cantaba a Dios, le cantaba a Dios sobre las cuerdas de un arpa, yo también le canto a ti, le canto a ti, y él me llena de tu gracia, taray, taray, alábalo y tú verás, alábalo y tú verás, como tus penas se acaban, no temas hacer la prueba, no temas hacer la prueba, que probar no cuesta nada. Todos los hijos de Dios, los hijos de Dios, disfrutamos de una herencia, todos los hijos de Dios, los hijos de Dios, disfrutamos de una herencia, Dios nos ha dado su amor y sus gloriosas promesas, y un hermoso patrimonio que de del cielo a la tierra, y una mansión celestial, y una mansión celestial con multiformes bellezas. No estamos en la orfandad, en la orfandad, quiero que todos lo sepan, no estamos en la orfandad, en la orfandad, quiero que todos lo sepan, que el buen Padre celestial, en su amor nos tuvo en cuenta, nos hizo su heredero, cuando nos dio vida eterna. Ojalá todos los hombres, ojalá todos los hombres, tuvieran esta experiencia. Que no vaya a sucederte lo que le sucedió a Jura, después de estar en el cielo y contemplar su hermosura, se dejó engañar del diablo y no le dejó ver una, convirtiéndolo en traidor y hasta su nombre repugna, por unas pocas monedas y una decisión absurda, cambió el Cristo de la gloria menospreciando su ayuda, por eso vemos su honor al nivel de la basura, poniendo fin a su vida, ahorcado con una cabulla. Pensó engañar al Señor, pero de Él nadie se burla, no se puede amar a Dios y a las riquezas inmundas, no ser sincero con Dios es la más grande locura, si el diablo es un pobre diablo, no tiene cachos ni uñas, Cristo se las tumbó a palo cuando salió de la tumba, si levanta la cabeza a mi Cristo se las matura, hermano el diablo es cobarde, ten valor y no le huyas, resíselo en ese nombre del Cristo de la Escritura, el diablo ante Jesucristo se convierte en pura bulla, claro que si le das chancel se sale con las suyas, y te puede suceder lo que le sucedió a Jura. ¡Gracias!